André Films y su artista exclusivo presentan Aprendizaje por Descubrimiento André, ¿qué van a hacer ellos? No puedo decir ¿Puedes decir lo que van a hacer, pero no qué es? ¿Qué van a hacer? Van a formar un rompecabezas No podemos decir de qué es No podemos dar ninguna imagen Y André les va a estar grabando Para que esos pequeños o largos videos Los podamos subir y ver qué hicieron y cuánto tiempo les tomó ¿Qué hora es? ¿Quién tiene reloj? 10.1 Ok, muy bien Entonces, ¿tú vas a grabar, André, por favor? ¿Sale? Ok ¿De acuerdo? Sí Vamos a ver el nivel de inteligencia Del mago mayor El aprendiz de brujo Y el filósofo Eh, 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 eh Ehm, eh, eh No, no, no Al final, vamos a aprender